Continuamos con más información, hay sesión en el Consejo Deliberante, hay varios proyectos presentados desde los distintos bloques, vamos a hablar en este caso con el concejal de Juntos por el Cambio, Juan Mayor, que ya está en línea. Juan, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, buen día a la audiencia, ¿cómo te va? Muy bien. Juan, bueno, otra iniciativa que presentaron en este caso, y tiene que ver con la parte deportiva, con los permisos y algunas actividades que están proponiendo. Exacto, Andrea, mirá, en la sesión de hoy vamos a presentar un proyecto de comunicación donde le proponemos al Departamento Ejecutivo a través de la Cierta de Deporte se organiza una maratón virtual que hoy en día está de moda debido a esta bendita pandemia, está más que nada apuntada a salud, es una excusa para que la gente se enganche en esto, si bien acá en Peugeot hay mucha gente que hace deporte, pero bueno, le das un incentivo más a la gente, bueno, que como hay una competencia, se enganche más a hacer el running, como quien dice. Bien, bueno, tiene que ver con la salud y tiene que ver también un poco con coordinar toda la actividad que se está haciendo de manera particular. Exactamente, exactamente, acá en el proyecto es una prueba participativa individual, que son ahí de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, es gratuita, donde cada participante debe informar, bueno, nombre, apellido, DNI, edad, la ciudad y un celular. Básicamente es eso, Andrea. Bien, la idea es que se coordine justamente desde la municipalidad en este caso. Exacto, tras de la Secretaría de Deporte. Bien, abierto a la comunidad, digo, no solamente para Pehuajó, esto es... No, no, es abierto a la comunidad, exacto, exacto, porque eso, bueno, yo también me incluyo porque corro hace 5 años, vos salís, podés tener un reloj Garmin, GPS, o a través del celular, que te bajás una aplicación, que tenés a días running, días running, bueno, vos te bajás esa aplicación, que te marca el kilómetro, el tiempo que haces, y eso vos lo estarías informando a un mail de la Secretaría de Deporte. Bien, bien. Juan, bueno, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Dale, Andrea, te agradezco, saludos. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, una propuesta presentada por el bloque de Juntos por el Cambio para que a través de la Secretaría de Deporte se organice una competencia virtual, una maratón virtual para incentivar a la gente a seguir practicando deportes. Gracias. 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 Gracias.